Hoy en día la inseguridad que nos prevalece en nuestro municipio, principalmente en las zonas donde son comunidades, localidades, en Los Alcos, aquí en nuestro municipio, allá a veces tenemos zonas donde hay, pues ahora sí, casas dispersas. A los compañeros que hoy toman protesta de estos convives, de estos comités de vigilancia vecinal y a la vez también el gobierno del Estado en coordinación, hacer la entrega de 23 alarmas, en las cuales mediante ya una plática y una asesoría que van a tener, pues es como se les va a dar un sumo. El agradecimiento de todos los convives, de los 34 convives, le damos el agradecimiento a todas las autoridades que nos han apoyado desde hace tres años que inició este movimiento con el ingeniero Gustavo y le pedimos que nos sigan apoyando porque ha funcionado. Ahorita todo el apoyo que tenemos de seguridad pública ha sido mejor, cada vez ha sido mejor en todo este tiempo. Le damos las gracias al licenciado Juan Carlos, a la coordinadora, que son las que han tenido contacto con todos nosotros y les pedimos que nos sigan apoyando, que necesitamos más capacitación para que esto siga apoyando y tengamos mejores actividades. Gracias a todos. Efectivamente, los comités forman parte de una estrategia integral que se va consolidando diaria. El C5, aquí está 5 C que nuestra compañera ha referido, las cámaras, las mil cámaras que prácticamente ya están instaladas a lo largo y ancho del Estado, los cuarteles que están estratégicamente instalados en las entradas de este Estado, que también tienen una función muy importante, el mando único, ahora el mando de aproximación. Todo esto, junto con los comités de vigilancia vecinal, amigas y amigos, son esa estrategia que buscan alcanzar algo a los que todos tenemos derecho, que es a la tranquilidad, a poder salir a la calle, a que nuestros hijos salgan, hagan sus actividades con la normalidad y nosotros estemos tranquilos de que van a regresar. ¡Gracias!